Felicidades a la carrera de turismo por estos 10 años y gracias porque no solo me aportó conocimientos, también me dio muchos amigos la oportunidad de conocer excelentes profesores y tener experiencias y viajes increíbles. Yo quiero felicitar a la licenciatura de Administración Turística de la Hospitalidad porque durante 10 años le ha abierto las puertas del mundo a sus estudiantes y porque nos ha llevado de las herramientas y la preparación necesaria para desarrollarlos competitivamente en una industria tan importante como es la industria turística. Muchas gracias a todos los que han colaborado como parte de esta formación y muchas felicidades. Felicidades a la licenciatura en Administración Turística de la Hospitalidad por su décimo aniversario, de la cual estoy orgullosa de haber egresado y que durante mi formación me brindó grandes aprendizajes, tanto dentro del aula como fuera de ellas y que incluso me abrió la oportunidad de hacer prácticas profesionales profesionales en otro país. Un saludo a todos los que conformamos esta linda comunidad y que sigan muchos años más de formación de profesionales en esta área. Felicidades a la licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad por sus 10 años. Yo formé parte de esa comunidad por 5 años y se convirtió en una gran familia, entre mis compañeros, mis profesores y mi coordinador. Agradezco mucho el aprendizaje que me hizo crecer de manera profesional, pero sobre todo personal, porque hoy soy una egresada que lucha por un turismo justo y para todos. Hola, soy Franco. Quería mandarles un video para felicitar a la carrera de Administración Turística y de la Hospitalidad por sus 10 años. Quiero dar las gracias a todos los profesores, coordinadores, a la institución, ya que he obtenido muchas herramientas y ventajas que la universidad me ha brindado y esto me ha abierto muchas puertas y gracias a eso he obtenido muchas oportunidades. Muchas felicidades y vamos por más. Hola, muchas felicidades a la carrera de Administración Turística y de la Hospitalidad en su décimo aniversario. Me llena de alegría haber formado parte de la carrera como alumna porque mi experiencia en la Ibero fue muy enriquecedora. Hice muchos amigos que se han convertido en mejores amigos y colegas. También caté muchos vinos, visité muchos lugares nacionales, aprendí a cocinar, aprendí a manejar un negocio, pero sobre todo me enamoré de la carrera por la pasión y entrega que tienen todos los profesores en cada uno de sus temas. Muchas felicidades a la Licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad por estos 10 años de carrera. Felicidades a todos los maestros, los alumnos y todos los que han formado parte de esta gran carrera multidisciplinaria. sigamos conociendo a México a través de los ojos de su gente y promoviendo el turismo justo como la fuerza que impulse el crecimiento económico, la diversidad y el desarrollo sostenible. Que sigan los éxitos. Muchas felicidades a la comunidad Ibero Puebla, especialmente al Departamento de Negocios y a la Licenciatura en la Administración Turística y de la Hospitalidad que hoy cumplen 10 años. Esta carrera a mí me brindó una formación académica de excelencia y lo más importante calidad humana y de servicio para los demás. Puedo decir con toda seguridad que una parte importante de lo que soy y de lo que he logrado hasta el día de hoy fue gracias a lo vivido y a lo aprendido en mi etapa universitaria. Muchas gracias Ibero Puebla. ¡Gracias! ¡Gracias!